Y esto será un acto totalmente histórico, totalmente justo creemos nosotros y en vida como tiene que ser, ¿no? La develación del bulto de Don Rodrigo Paz Delgado, el mejor directivo en la historia de Liga Deportiva Universitaria. Pues hoy, hincha de Liga, no lo olvides, 12 de junio del presente 2017, la estatua de Don Rodrigo Paz Delgado, pasado, presente y futuro de la grandeza de Liga. Nuestra casa está de fiesta, porque tiene un gran equipo, y siempre en alto verán planeado, blanco azul y rojo campeón. La Liga Deportiva La Liga Deportiva se apresta ya la lucha, caliente sus muchachos dispuestos a ganar, inicia su partido y rápida la bola. Liga, es como dice nuestra hinchada, dale campeón, porque es un sentimiento, es un color, poder gritar de todo corazón, ¿a quién? ¿A quién? ¡Al Albo! Como se dijo, era un terreno muy alto de 3 hectáreas y media, que estaba bordeado por dos grandes quebradas, las quebradas del colegio, en el sector oriental, cuyo colector tuvo que ser modificado y retirado, y la quebrada de Monjas, un colector sumamente grande que fue construido también, que tenía unos 25 metros de profundidad. A fondo, negro, creo que nosotros todos te tenemos un agradecimiento inmenso, porque ha sido una contribución para todos nosotros, lo que has hecho a lo largo de tu vida y que lo sigues haciendo. Todos los días, él tiene ideas nuevas, planes y proyectos nuevos, y quiero pedirte que sigas con ese espíritu, ese espíritu juvenil que te caracteriza, ese humor inigualable que tú tienes, y que también nos trae mucha alegría y felicidad, y esa gana de seguir viviendo con ese espíritu de lucha, honestidad y el buen nombre que siempre te ha caracterizado. Bueno, hoy es un momento de alegría, y lo que ha hecho Liga, no ha pedido un centavo a ningún gobierno, ni a ningún municipio, ni a nadie. Cuando hicimos el complejo, Liga puso la mitad, el municipio la mitad, y se rellenó la quebrada del río Monjas. Nunca hemos pedido nada, hemos cumplido. Yo me acuerdo que alguna vez, el anterior presidente, que todavía no se va, nos invitó porque habíamos ganado la copa, y yo le dije, señor presidente, hemos pagado entre impuestos retenidos, e iba 1.800.000 dólares, más que todos los equipos de fútbol del país. Y usted sabe que los dos equipos del Guayas no han pagado sino 200.000, y hoy, hasta ahora, siguen pagando lo mismo. Pero, ¿quién ha sido el motor de Liga? Tanto en la Copa Libertadores, que ganamos, tanto en esta etapa tan difícil, que tienen los equipos que usualmente ganan copas, todos andan por la lona, es, y el orgullo que tengo, es Esteban Paz. A quien, obviamente, cuando las cosas están mal, él es el culpable, y el Papa Oso, que dicen que soy yo, es algo invicto. Todos somos culpables, todos somos responsables, todos a veces nos equivocamos, porque los seres humanos nos equivocamos. Pero lo interesante es rectificar. Un lindo homenaje a Don Rodrigo, que bien mereció lo tiene, por todo lo que ha hecho con Liga, por los 20 años de este estadio, que es maravilloso, que da gusto jugar, da gusto tenerlo, ser parte de la historia de Liga, así que yo creo que cada uno de nosotros tiene que estar orgulloso de ser parte de este club. Esos son los valores más importantes que se transmiten a raíz de ver a tu familiar, a tu padre, a tu abuelo, en una estatua y el nombre de un estadio, y plasmado ahí, y sobre todo que es una pieza fundamental en la historia de un club, de un club que ha hecho a esta ciudad y sobre todo a este país muy orgulloso. Esto es con trabajo y esto es con decisiones que tenemos que tomar para rectificar el camino. Muchas veces el camino criticado, muchas veces el camino que a veces muchos no entienden por qué no se sacrifica una persona, dos personas. A veces ese camino no necesariamente nos puede llevar al éxito que queremos, y lo que queremos buscar es justamente volver a dar un rebote de éxito para que todos volvamos a sentirnos orgullosos de Liga. A los hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Gracias, porque por ellos, ellos son la base del número 12, que es el equipo que apoya a Liga. Es los que sufren, van a todo lado, luchan, no pelean, luchan. Ellos son la base que tiene Liga. Una cosa, una cosa que empieza con él, con él, con él, con él, con él, con él, con la Liga campeón. ¡Campión, campeón, campeón, campeón!